que pasa mi gente buen día buen sabadito les juro que los sábados son buenísimos porque pues usualmente son más tranquilos no andas tan apurado regresar a trabajar y eso bueno yo que no trabajo los sábados no pero también muchos trabajos pues toca toca jalar sabadito no ni modos así va tocando dependiendo del trabajo pero pues justo ahorita pues tenemos suerte de que no trabajamos sábados entonces está a gusto nos podemos tomar nuestro cafecito podemos hacer todo con calma aquí ya adornamos hasta de muertos bueno eso lo hicimos ayer no pero podemos hacer una mañana más tranquila digamos no y despertando con ganas de correr en los viernes he estado descansando últimamente al final descanso de entrenamiento pero no de cosas que hacer porque siempre ando pues como me queda y un poquito de energía pues siempre ando que buscando cosas que hacer y cosas así el pancho se está tratando de escapar qué haces míster a dónde vas en un rato pues pero bueno le dejamos hay que salga un rato pero les digo los viernes como no entrenado me pongo a buscar cosas que hacer en digo no urgentes pero por ejemplo ayer no le dije a mi novia no pues vamos a adornar de una vez no sé qué porque luego cuando adornas ya muy muy justo a la fecha pues casi ni lo disfrutas en estas piñetitas igual y que es que nosotros nos gustan mucho estas fechas de día de muertos todo eso lo disfrutamos mucho pero bueno entonces al final le cuentas con ánimos y todo de para seguir entrenando la verdad que no me lo esperaba no me esperaba sentirme así porque pues bueno ha sido una semana o dos semanas ya de hecho duras entonces yo dije para el final de esas dos semanas voy a estar mal mal no pero no bien hoy toca un entrenamiento en plano primero creo que son series de kilómetros rápidos y después series series de creo que dos kilómetros o tres kilómetros a ritmo de tempo no entonces es muy parecido a otro entrenamiento que hicimos esta semana al final de cuentas cuando son entrenamientos así de que por kilómetros y no por tiempo casi siempre es hacerlos en calle en plano entonces vamos a hacerlo en plano y vamos a darle no y que viva el día de muertos y listo estos tenis los vamos a llevar son unos hoca rincon 3 son como unos tenis que te permiten ir rápido no tienen placa de carbón ni nada ni son así tampoco para series muy cortas muy explosivas muy rápidas pero yo creo que para hoy funciona estaba viendo el entrenamiento está súper extraño son creo que dos kilómetros a umbral de ahí viene seguidos de un kilómetro muy fuerte o sea sin descanso dos kilómetros a umbral y así como vamos aceleramos otro kilómetro para hacerlo fuerte fuerte de ahí ya ahora sí cinco minutos de trote y de ahí son series de 200 metros igual tratando de ir rápido y después un kilómetro como a umbral también un poquito más arriba de umbral entonces pues va a ser un entrenamiento fuerte muy extraño hasta eso qué haces mister de un momento a otro me volví el señor de los gatos te vas a manchar y listo gente aquí venimos ya medio calentamiento 10 minutos corriendo falta tenemos todo por delante todavía y hay que ver si le podemos dar vuelta a la cosa porque así buenas sensaciones no traemos que digo venimos empezando calentando pero se siente el cuerpo cansado es se siente que le cuesta y vamos a ver qué pasa que de por sí en casa larga mucho la salida me paré temprano pero me quedé media hora ahí en la cama medio dormitando medio que no queriéndome parar digamos de esas que se te pegan las sábanas como dicen después ya me paré y todo súper tranquilo les digo mañana muy lenta hicimos el café nos vestimos tranquilos grabamos todo muy muy tranquilo y se nos pasó una hora todo eso pues ya es señal de que de algún modo subconscientemente estábamos evitando correr pero es que ayer tampoco pude dormir muy bien salieron cosas en la noche y luego tembló ayer tembló como a las 11 de la noche y pues yo ya estaba ya llevaba como una una hora acostado tratando de dormir y para arriba otra vez digo el temblor pues no se sintió así tan fuerte al menos en mi casa pero pues al menos hay que salir no te paras te pones en unas chanclas y a la calle pero bueno sin excusas vamos a entrenar vamos a sacarlo vamos a tratar de hacerlo bien vamos a tratar de cumplir que todo lo que le ponemos ganas ahorita y todo el día de la carrera pues tiene que pagar no vamos a darle pues dos kilómetros asombrar primero y luego un kilómetro a veo dos max vamos listo eh dos kilómetros a 405 y luego un kilómetro a 350 estuvo bueno bueno eh la verdad que yo pensé que no iba a llegar a los a los tiempos pero ahí están más o menos yo creo que bien vamos a tratar cinco minutos y empezamos series de 200 metros y aquí vamos eh el reloj dice que ya y nosotros bailamos a su ritmo y listo entrenamiento hecho estos si son entrenamientos eh nada de juegos sufrir 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 hoy este entrenamiento aunque es bueno para las piernas yo creo que es la mente la que obtiene el mayor beneficio eh hoy puede encontrar fuerza mental de cualquier lado para sacarlo eh no fue fácil que durante los 200 metros ya no pude bloquear iba muy 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 a tope luego ya que las acabé tocaba un kilómetro arribita del umbral eh y creo que salió en 355 o algo así pero listo eh se logró algo que parecía imposible está hecho y listo vuelta a la calma y para casita eh y mi gente ya estamos en casa les juro que lo que dije al inicio de que yo pensé que para esta semana iba a estar muerto y que no estaba que tenía pila y todo eso cambió radicalmente durante este entrenamiento la vuelta a la calma la hice larga larga eh el entrenamiento era más o menos de 1 hora 15 y creo que cuando empezamos la vuelta a la calma llevábamos 45 minutos entonces hicimos como media hora de vuelta a la calma y esa vuelta a la calma la hice extremadamente suave porque no me daba eh me sentía vacío sin fuerza sin nada en las piernas casi casi que iba nada más como flotando ahí con las piernas un poquito pero muy suave la vuelta a la calma eh y mientras la iba haciendo igual decía igual dije no mañana no corro eh mañana tengo en realidad es como un día un poquito libre hacer montaña divertirte y cosas así pero estoy seguro que mañana no nos vamos a divertir si vamos a vereda a hacer montaña estoy seguro que no eh o bueno a menos que hoy recuperemos brutal que lo veo difícil también pues mañana podríamos ir a la montañita ¿no? lo más seguro es que ahorita me estoy decantando por hacer bici o algo así eh lo bueno es que les digo tengo ahí a mi papá que le encanta la bici todos los domingos está haciendo bici entonces puedo hacer una actividad de digamos de convivencia y deportiva a la vez ¿no? si es que hacemos bici entonces pues ya veremos pero las piernas las tengo ya machacadas eh machacadas horrible que difícil está siendo este entrenamiento eh dificilísimo la verdad pero bueno era lo que queríamos la verdad que desde que hicimos el maratón que era un objetivo un poquito más importante que los 50 kilómetros que vamos a hacer ahora eh a inicio de año eh pues ya cuando hice el maratón como que me quedó ahí un poquito de una sensación un mal sabor un mal sabor de boca de que pude haber entrenado más de que no salió como yo quería de que sobre todo de que pude haber entrenado más de que pude haberle echado más ganas en el entrenamiento ¿no? entonces esta carrera que era después del maratón y un objetivo digamos secundario se volvió como un objetivo primario ¿no? como que dije pues ya ni modos el maratón lo tratamos como si fuera algo secundario ahora vamos a hacer esta como algo vamos a tomarla serio ¿no? entonces pues hablé con el entrenador y todo y le dije que pues la quería sacar bien ¿no? ya no era tanto un objetivo como de ir a disfrutar la carrera y eso sino si también un poquito de ponernos ahí más competitivos ¿no? no llegar con mala forma digamos entonces como no teníamos tampoco mucho tiempo de que acabó el maratón para que viniera esta carrera teníamos dos meses para entrenar pues los entrenamientos se volvieron intensos intensos ¿eh? pero bueno es el deporte que nos gusta es lo que nos gusta también ahorita digamos estoy en un estoy tocando fondo casi casi pero de aquí solo queda ir para arriba ¿eh? entonces tampoco es queja tampoco es que ya no quiera entrenar tampoco es nada estoy estoy digamos de acuerdo en el precio que requiere llegar y hacer una buena carrera ¿no? así que pues aquí lo dejamos que bonito se ven los arreglos de muertos ¿eh? les juro que es mi época favorita del año pero bueno ya saben ¿eh? like, suscríbanse compartan, comenten para este pobre pobre corredor dándolo todo ¿eh? bye bye chau 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 chau